Vamos ahora con Roberto Tomás, director del Grupo de Ingeniería del Terreno y sus estructuras de la Universidad de Alicante, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero geólogo e ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad de Alicante, actualmente es catedrático de la Universidad de la área de Ingeniería del Terreno del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y su principal interés investigador es la aplicación de sensores remotos para el estudio de fenómenos geológicos y geotécnicos y demás rocosos. Pues nada, Roberto, cuéntanos. Entonces, bueno, lo que voy a hablar es sobre la aplicación de una técnica remota que se basa por los sensores de satélite para medir las deformaciones de la superficie del terreno, en este caso de infraestructuras lineales como son las carreteras. Es una técnica que nuestro grupo llevamos aplicando desde hace ya más diez años a diferentes aplicaciones, presas, carreteras, transurbanas, etcétera. Bueno, en esencia, dado que tenemos solamente cinco minutos para la presentación, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, pues si tenemos una infraestructura, en este caso por ejemplo un terraplén, pues hay una serie de satélites que orbitan permanentemente y de forma sistemática adquieren información de la superficie del terreno. Esos sensores emiten una señal que refleja otra vez al sensor y mide la fase de esa señal. Bueno, pues si tras esa adquisición de información, pues el elemento estructural sufre una deformación, pues cuando vuelva a pasar de nuevo el satélite y vuelva a emitir y a recibir la señal, volverá en este caso a recibir una señal que presenta una fase pero que en este caso es diferente. Esa variación de fase precisamente nos permite determinar con muchísima precisión las deformaciones de ese elemento, los desplazamientos que se han producido en la superficie del terreno. Bueno, la técnica, esto es en esencia y de forma muy básica lo que es la técnica. Obviamente las técnicas hoy en día están mucho más avanzadas, permiten utilizar grandes cantidades de imágenes, lo cual permite monitorizar a lo largo del tiempo, es decir, obtener series temporales y además con una gran precisión. O sea, la precisión está en torno al milímetro por año, en el caso de que midamos velocidades y de cinco milímetros pues cuando hablamos de lo que son deformaciones acumuladas. Bueno, voy a presentar directamente, ya digo, dada la premura de la presentación, voy a pasar directamente a los ejemplos. En esta diapositiva que pueden ver aquí, pues les muestro justamente la autovía Alicante-Alcoi, un tramo de esa autovía y aquí vemos los resultados de la técnica INSAR. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues son una serie de puntos de píxeles distribuidos por la superficie del terreno que me aportan información de la deformación, perdón, de las deformaciones, en este caso expresadas en velocidad, de los desplazamientos de la superficie del terreno. A partir de esa información lo que podemos hacer es aplicar una serie de metodologías para delimitar justamente las agrupaciones del punto, lo que serían los puntos calientes, las zonas donde se producen deformaciones importantes. Entonces aquí observamos cómo aplicando esa metodología determinamos que hay una serie de áreas o de superficies que están presentando deformaciones, en algunos casos centimétricas. Si vamos aquí a la carretera, pues vemos justamente esas áreas, varias de ellas afectan justamente a lo que es la infraestructura, en este caso la autovía. Claro, esto tiene gran interés desde el punto de vista de mantenimiento, en el sentido de que podemos detectar las zonas anómalas y no solamente detectar esas zonas anómalas, sino que además podemos, bueno, lógicamente, delimitarlas en superficie, en extensión y como ahora después veremos también en cuanto a valor de deformación y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, si nos centramos en esta zona, que es donde hay un terraplén, vemos que, bueno, ya se han hecho, prácticamente desde que se construyó la autovía han aparecido una serie de incidencias que se han ido reparando constantemente. En esta otra zona, que presenta deformaciones todavía mayores, pues bueno, se hizo un muro de escollera, pues ya hubo incidencias durante la propia construcción y hoy en día, pues aquí vemos, por ejemplo, el reasfaltado de ese tramo, incluso vemos el camino de servicio y un montón de grietas ocasionadas por los movimientos que se están produciendo. Obviamente, estas zonas se están, digamos, controlando por las administraciones correspondientes, pues instalando técnicas comunes como son inclinómetros o topografía, que frente a esta técnica lo que ofrecen únicamente es información en unos pocos puntos, frente a esta información que vemos en el INSA, que proporciona información espacial mucho más densa. Este es otro ejemplo, una vez que ya hemos obtenido, hemos identificado un punto caliente, pues podemos analizarlo también en detalle. Esto es una estructura cerca del puerto de Valencia y vemos aquí, pues eso, que se detecta esta zona también de deformaciones. Entonces, bueno, esta zona, como vemos, la técnica nos permite, por ejemplo, en un punto seleccionar cualquier punto de los que tenemos que nos ofrece la técnica para ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo los desplazamientos en ese punto. En este caso, esto es una zona de un terraplén que ahora les enseñaré fotos y vemos que aparenta o parece ser un proceso de consolidación, porque vemos que ya en estas fechas el proceso parece estar deteniéndose. Por poner un ejemplo de otro punto, pues también cogemos otro punto y vemos cómo en este caso prácticamente no hay deformaciones, estamos oscilando en torno al cero, el ruido propiamente inherente a la técnica, lo que estamos observando. Bueno, en esta misma estructura, si la visitamos y bueno, ¿qué se observa? Pues que se trata de una serie de estribos de tierra armada, en los que además se ven cómo algunas de las escamas se han desplazado, es decir, justamente esas deformaciones que veíamos, pues corresponden a desplazamientos reales. Incluso, si queremos analizar más en detalle la estructura, por poner un ejemplo, podemos hacer también secciones longitudinales de lo que es la estructura y podemos ver cómo se ha ido deformando o cómo evoluciona, cómo avanza la deformación, en este caso, bueno, los desplazamientos, en este caso, a lo largo del eje de esa vía. Como podemos ver, pues bueno, las zonas que se deforman son justamente las zonas de transición a la estructura donde más asientos existen y es justamente donde se producen esa apertura de lo que son las escamas del muro de tierra armada. Eso precisamente es otra cosa que podemos hacer, es decir, a través de los datos anteriores podemos hacer un análisis de estado límite de servicio, por ejemplo, es decir, medir distorsiones y medir asientos totales, obviamente, en detalle, teniendo en cuenta las pilas, la geometría del puente, etcétera, pero también podemos hacer un análisis, hay que tener en cuenta que a veces los procesados que se llevan a cabo tienen imágenes de decenas de kilómetros, son áreas muy amplias. Entonces, podemos hacer un análisis preliminar para dentro de esa superficie, de esa área que se ha procesado, identificar justamente las áreas que también presentan ciertas anomalías, por ejemplo, en este caso desde el punto de vista de la distorsión angular, es decir, esto es un caso, por ejemplo, que hemos trabajado en Italia y aquí vemos, están marcadas lo que son las estructuras, en este caso de una línea de ferrocarril. Entonces, con el INSAR se procesa la zona, se obtiene la información, esa información, esos desplazamientos se interpolan, hay que tener en cuenta la geometría, obviamente, del puente, es decir, la luz del puente y otra serie de cosas, y a partir de ese valor de asiento, pues lo que podemos hacer es obtener los gradientes, es decir, las distorsiones propiamente dichas del terreno. Si aplicamos un criterio de umbral, en este caso, por ejemplo, 1.000, que es un valor de umbral para distorsiones angulares bastante habitual, pues vemos en este caso, o podemos discernir aquellas zonas en las que no se ha superado ese umbral y en las que sí. Como vemos aquí, afortunadamente, ninguna de las áreas en las que se superan esas distorsiones afectan a la estructura. Esto sería como un paso preliminar o previo, que acompañaría posteriormente a lo que es el propio mantenimiento de las infraestructuras. Y ya para acabar, dado que tenemos solamente 5 minutos, comentar que la técnica interferométrica o interferometría SAR diferencial lo que hace es permitirnos procesar zonas realmente grandes, por ejemplo, todo un valle o toda una ciudad entera, etcétera, con un coste relativamente bajo. Eso es la ventaja frente a técnicas convencionales, que además nos dan únicamente información puntual. Y además, queda patente que tienen estas técnicas, proporcionan gran precisión y una buena resolución. Es decir, también otra ventaja es que permite llevar análisis histórico. Es decir, tenemos imágenes desde el año 92. Por ejemplo, para peritajes, etcétera, pues puede venirnos muy bien echar mano de esas imágenes antiguas y ver cómo ha evolucionado esos desplazamientos, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, también nos permiten procesar datos actuales, dado que el satélite continuamente, o los satélites que hay, van continuamente adquiriendo imágenes. Es decir, nos permiten también hacer una monitorización, actualizar el procesado cada cierto tiempo, ¿no?, para ver cómo evolucionan esas deformaciones. Por lo tanto, es una herramienta, pues eso, muy útil para identificar zonas activas en grandes infraestructuras, delinearlas automáticamente, darle un botón y que automáticamente te diga qué zonas, qué áreas se están moviendo. Y luego, pues eso, nos permite monitorizarlo, ver cómo evoluciona la deformación de esas áreas a lo largo del tiempo. Y también evaluar estados límites de servicio. Estas son algunas de las aplicaciones, obviamente hay más, pero con falta de tiempo me he limitado a explicar estas que creo son las más interesantes para, en el foro en el que se hace esta presentación. Y, bueno, por mi parte, eso es todo. Espero haberme ajustado a los cinco minutos que teníamos y eso es todo. Muchas gracias por la atención.